El restaurante de la quiebra Betty, se quema esto Casi no hablaba contigo por teléfono porque lloraba No sé cómo podrías conversar con él Y eso si no te puedo ayudar porque yo fracasé Nunca pude hacerlo hablar Chévere, te quiero mucho Ya ves, todo se arregla Se arregla Chévere, te quiero mucho Chévere, te quiero mucho